Bueno, estamos de viaje, aquí con Lalo, nuestro productor, mi hermanita, y el camino se lo olvidó, y no se le creen. Rallando el sol, rallando por ti, esta pena me duele, me quemas sin tu amor. Rallando el sol, rallando por ti, esta pena me duele, me quemas sin tu amor. Bueno, estaremos comunicándonos mas y pondremos cosas en el video sobre nuestras aventuras aquí, nos vemos, chao. Ya, chavos, como estan, como ven, ya llegamos al hotel en Costa de Oro, excelente servicio, y esta rico el clima, eh, la vista. Bueno, la vista, el mar, excelente verdad, les recomiendo que venga. Dicen que es la talla de las labuneras, porque la mayoría de los que vivan por acá, cuando vas al clan, son los cabos. Ya, chavos, estamos en Miami, vamos allá, wey. Ya, chavos, vamos allá, chavos, chavos. Entonces, después de la cielo, vamos a la mundial. Acabamos de llegar, las labellas, están las labellas, aquí en mal, el piso, ese. Ya, acabamos de llegar, mucha mundial. Pero cuidado, estamos paradas tío No empezamos a ir tan tío No, no, no hay helicoptero, no, no, no es eso wey Un helicoptero en el moro Un helicoptero se acaba de terminar En el hotel moro Se ve ni más Ahí viene Slim wey No puede llegar al digital moro Ahí quiero ver a toda la casa Divertiéndose No, 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 no No podemos ver ya No, 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 no Y también quiero aprovechar este espacio para decirle a Karen que le extrañen Karen, mi amor te amo ¿Te extrañen en serio? No, no estoy No, no, no No, no estoy Así le voy a atarlearle A ver, ¿toy que me extrañas? ¿Toy que me extrañas? Dile que me extrañas También te extrañas, pobre, mucho No, no, no No, no, no No, no No, no Esto parece triunfos robados Hay muchos porristas en el hotel Porque ahorita hay una competencia Y pues hay muchos tipos de porristas aquí Y yo me siento como en una película Siento que ya la había vivido Todos se pelean y se dicen zorras Sí Un tipo se llama Torre de Rancho Carne Y la otra otra no sé Pero hay una negra con un uniformedor de verde No se llama Hola Hola, vamos a ver Es casi el último, ese, el último piso Ya, ya lo vemos todos Él es Lalo por si no lo conocían ¿Él es Lalo? Sí ¿Y vamos hacer que tuviera una selfie aquí? Siempre la cagan a su oreja Uy anda temados y sudados ya Porque ahorita nace de ella Si entra alguien y no se asusten No se vea No se vea La nieta salen Si aquí fue donde grabaron la Reunión del Diablo No, Dios no se existe No, como somos bien validosas A los peinos ¿Aquí vamos a ir ahorita? Un rato más, esperamos a la fiesta de en conjunto. ¿Quieres invitar? Un chavo, nos invita un chavo. Pases VIP. Con una panorámica de lo que es Mazatlán. ¿Ese sería mientras se haga el baño? Esperemos. 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 Debajo de hecho. Déjame mis que voy, Jackie. Saludos Jackie, que estás aquí. En el grupo de lugares y en mi novia que estoy hablando con ella. ¡Ay, ya me olvidé! Mira qué rico. Ay, me ando haciendo el baño, déjame voy porque... Déjame aquí, por el saludo. Déjame ir al baño. ¡Ay! Yo escojo arriba, Cris. Muy bonito, eh. Bueno, muchachos. ¡Oh, me pegué! ¡Qué joder! ¿Cómo es? ¿Cuál es la ventaja de hacer algo alto? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Así. Bien, aquí te voy. Ah, se quedan. Déjame ir al baño de pausa. Muchachos. Les recomiendo estar en serio y que vengan con sus amigos. Dios. Está bien genial. Que Dios bendiga. Y espérenme dejen me hago algo de popo. Ah, ya estoy haciendo el baño de la ventaja. Acabo de acabar. Hoy me tardé mucho. Así que... Vamos a empezar. Hola, tío. En la... Estamos en la tío. Enfocándonos una... Un espalamiento... Estamos viendo que el macho se muestra... Imponente. Imponente. La dama es olexita. Y ella quiere acercarse. Acerca la cámara. Se ven como se están quedando viendo para coger. Estos tíos son gigantes. Estos tíos son gigantes. Volvemos con una pausa en... Peritos cogiendo. ¿Ya? Hola, amigos. Estamos respondiendo el macho. Una vez como un pelotas en la cara. Este... Este es el otro de acá. Este... ¿Cómo? Este... No sé si... No sé inglés. Ja, 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 ja. Ja, ja. Miren. Ja, ja, ja. No, eh. Ya va a empezar el juego. No, eh. No, no, no. No, no. No, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. ¡Eso es excelente! ¡Que la fuerza de ustedes vamos a comprar! ¡Una, dos, tres! ¡Es prigente! ¡Eso es un saldo! ¡Es un saldo! ¡Es un saldo parecito! ¡Una, dos, tres! ¡Avencuta la sequencia, pueden realizar perdidas para cada el futuro! ¡Es a lo único que traen los probos en el día de hoy! ¡Avencutan suerte y les siguen conず please! ¡Avencutan! en esta posición de número dos males en el principio ¿Dicen que es una víbora? Yo la que yo quiero escuchar ¿Dienes cuánto usamos? ¿Dónde la pueden realizar? ¿Dónde se van a tomar los fondos de la gente? ¿Amigos? ¿Dónde está una víbora? Yo la voy a hacer. ¿Dónde está 80,000? ¿Dónde está una mañana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sii! Seguire el siguiente... Amigos, es que un link los sábado hoy, yo creo que un barco nos sabe bien. Seguire el siguiente perro de todos nosotros, me voy a pedirles que me mandamos a salir. Bueno, amigos, vamos a poner después en las noticias. Ahora, ahí va a pasar a la jornada. Síguide. Ahora tipos y tipos vamos a manejar En estos momentos, Lalo va a manejar Vete a la mierda Lalo, Lalo no wey, tú no wey No, no mames Lalo wey, no wey No Lalo, es que tú, tú nos vas a matar wey Lalo, fíjate Vamos wey 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 Vete a la mierda Vete a la mierda Tú dale wey, dale a madre Vete a la mierda Wey Wey Vete a la mierda Los 활os Mierda la piedra wey Ar цветa Ciencias Si Creo que en la mierda A la derecha, a la derecha Al el eco Estas bien pendejo No mames Hugo No mames Hugo Vean este auto choco aquí Oye que pedo Hugo, pedale primero Digo Lalo Buenas tardes Mira esta hermano Mira esta hermano Oye hermano Buenas tardes Para salir a la playa Para salir a la playa Y por aca no Como podemos llegar Igual pero Se va por la pura esquina Con los topes bajas Por aqui No se atoran el agua Espérate Dale Dale Gracias hermano Apenas van Vean su reloj de princesa que trae Marco Es que es de la mamá Para adelante pero con los dos Como ven yo se que les enseña a manejar Porque no saben No saben estos tipos Para el otro, para la izquierda A ver que hay que vaya A la primera jugada a la izquierda A la primera jugada a la izquierda Dale mi viejo A la primera jugada a la izquierda Para el otro Para la izquierda A la derecha Descubrimos que yo y Marco tenemos el mismo chorro Para salir al lado de la playa donde esta lo ultimo El mar No se va a probar No? Por donde? No sabe? Por ahi Esta calle Si salimos a la arena Si salimos a la arena Gracias Gracias No se nada verdad? Segura Aguantelos 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 Como vean la señora esta bien guapo Que fechazo Buenas tardes P.f.f. 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 A.f.f. A.f.f. Hola Adios P.f.f. P.f.f. Buenas tardes señor Para salir al mar P.f.f.f. P.f.f.f.f. La vuelta al estadio Nosotros la van a seguir aqui Pero De la que haya que ir pa aca o para aca Ok Gracias gracias esta amamado voy a dar la vuelta y salgo si este estadio es el estadio mas atlante aquí va a jugar México esto de Brasil es el proximo juego si se anda de volado no es cierto yo no te digo la camara la trae Lalo la trae Lalo cuando ven que se la trae ya ya te lo estoy grabando yo no le se vea esta blanca es de aqui para allá ahi esta la blanca si aqui hazme el cambio la voy a dejar que va mas allá esta diciendo eso si ya no me acuerdo la migra esta para llegarle la migra para este lado hay que andar en la foto para allá si podiamos andar verdad lo que pasa es que no podiamos llegar por allá hermano quiero que regrese otra vez acá va a ver como por esa por ahí sale ya ok gracias perdame 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 por favor doblame doblame ahí hay que ir genial hasta que marco de sirene no esta genial esta parte de la isla enserio Vivo Que delante Oh Cuérdate 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 ¿Vivo No puedo No cuérdate Ay no mames wey Ay no importa ese mincho Es que le diste la madre wey A ver aca como esta? Y los dos wey Ahí esta Ahí esta Eso Lalo además de camarógrafo wey Buenas tardes 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 Pues llegamos al mismo desbordo Y pensábamos que nos hicimos asi Pensábamos que ha pasado nada pues Que esta quebrada Que esta quebrada La moto Por lo que hay De donde patrón? Que esta quebrada El patrón no es el bordo o que? El patrón no es el bordo o que? Cuál? No lo tuvo de arriba Bueno asi los chicos de YouTube Me esta que todo por hoy Ya los vamos a seguir de Demacidad Esperemos que les haya gustado el video. Suscríbanse con la manita arriba y compartan los amigos. Trataremos de salir más para hacer videos de este tipo.